En la noche de los muertos, Sara pensaba con pasión, hacer un video su gran obsesión. Cámara en mano y maquillaje en su piel, en el mundo virtual quería ser fiel, pero la Catrina con una risa macabra y jugando con su obra al oído le susurró, si suscriptores desea sumar, un video me tendrás que dedicar, así que ten cuidado Sara, porque en caso de no hacerlo, tu canal voy a cerrar. Sara siguió su camino con determinación, grabando un video para Bloodland con anticipación, aunque la Catrina rondaba, no la asustó, pues en este canal su pasión encontró. Sean bienvenidos al último video de esta temporada del Día de Muertos. En este video te voy a enseñar a hacer linternas para alumbrar el camino de nuestros fieles difuntos. Necesitas cartulinas o cartoncillo de colores, Algo para cortar, algo para marcar, papel albanene, velitas de pilas, silicón caliente o frío, hojas de colores, y la plantilla que te dejo en Facebook. En la primera opción lo primero que debes hacer después de imprimir tu plantilla es quitar todas las partes en negro con mucho cuidado para no cortarte. Recórtala muy bien. Recórtala muy bien. En la plantilla vienen tres tamaños de estas cositas que son moldes para hacer flores. Elige el tamaño que prefieras y recórtalo. Una vez que tengas esto, pásalas al cartón y corta todas las partes. En esta otra opción imprime la plantilla en un papel grueso, puede ser opalina, papel construcción o el que tú tengas, y quita las partes en negro. Esto creo que es más fácil que la primera opción. Lo siguiente, si usaste cartulina, es marcar levemente las líneas del doblez con un exacto o con un cúter, para que sea más fácil doblarlas. En la base, marca la circunferencia de la vela de pilas. Vamos a cortar esta parte. Esto es para que puedas apagarla o prenderla si así lo necesitas. En las hojas de colores, marca las flores. Puedes improvisar con otro tipo de flor o con lo que te guste más. Recorta. Recuerda que puedes variar el tamaño de las flores y la cantidad. De esta figura, yo hice tres piezas. Me ayudé con un palillo para comenzar a enrollar el papel e ir formando las flores. A Meine dad. First hice un papel para la pintura. Penganza. A su familia. Recuerda que puedes revisar las flores. Recuerda que puedes mirarlo hasta resultados y사 esperanza. Recuerda que tienes una jugadita. Recuerda que las flores y las flores tienen un pozo. Lesf скором metrimes. Recuerda que tienes una posición de azul o con una pequeña pieza. Recuerda que tienes un poco más fácil. Recuerda que tienes un fo family. Recuerda que tus frores. Jesucr hasta거나. Recuerdes de laWiki. Recuerda que tienes unas chunas que tengas para un pictures. Ahora, en el papel alba nene, marca tres piezas con las medidas de los lados de la cajita. Esto también es opcional, pero a mí me gusta más cómo se ve usando este material. Pega el alba nene sobre la parte interna de los tres lados del diseño. Y cierra el cubo poniendo pegamento o silicón en las pestañitas. Acomoda las flores. Yo le hice unas hojitas verdes para que se viera más coqueto el asunto. Y eso es todo. Para la noche de muertos, este video se creó. No dejes de verlos todos. Te hago esta invitación. Un mensaje de la Catrina te dejo ahora. Si una larga vida quieres, darle un me gusta a este video debes. No olvides suscribirte ahora que todavía puedes. Gracias por acompañarme en esta temporada de videos chiquitos para este día de muertos. Cuídate mucho, pórtate como quieras y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.